Acá tenemos una máquina Singer, la cual tiene el problema de que el carrete no gira. Todo funciona normal, pero el carrete de hilos no gira. Entonces, bueno, yo ya lo arreglé. Ahora sí gira. Ahora sí gira, pero ya voy a indicar cómo es que se arregla esta cuestión. Bueno, de pasada hay que hacerle una cita, ¿no? Hay que hacerle una cita. Lo que hacemos es sacar estos tornillos de aquí. Todos los tornillos, solamente estos de aquí, ¿ya? Y luego de eso hay que ver qué pasa interiormente de la máquina para que no esté haciendo eso. Bueno. Siempre a estas máquinas hay que hacerle su aceitado también. Con aceite para máquina de coser. Bueno, también aceite tres en uno, si es que desean, ¿no? Bueno, vamos a terminar de sacar los tornillos. Solamente son estos tres tornillos de aquí. No se saca más. ¿Ya? Y seguimos. A ver. Falta un poquito aquí. Si tienes un destornillador eléctrico es mucho mejor. ¿Ya? Entonces, podemos observar allí todo el mecanismo de la máquina de coser. Se le echa aceite en las partes móviles. En todas las partes móviles. ¿Ya? Y aquí está donde agarra el carrete. Entonces, ¿qué pasó acá? Aquí pasó que el carrete se había... Bueno, como es el color negro no se nota muy bien. Se había roto. Y... Se había roto aquí. No sé si se ve allí. Ya, ahí está. Se rompió allí. El eje se rompió, ¿no? Donde encaja el... Este eje metálico. Y bueno. Lo que hicimos es soldarlo con plástico. Ya no lo puedo sacar. Debía haberlo grabado antes. ¿Ya? Pero se le suelda un alambre de cobre. Con un cautín alrededor. Se introduce adentro del plástico. Y luego se... Se da un amarre. Así como está ahí. De tal modo de que ya no... Entre... Cuando entre, entre a presión. Y luego se le echa tris acá. O superglue. Y ya está. No solo entra presión. Sino que ya también ya está químicamente con un pegamento. De pasada se le echa aceite todo del lado de aquí. Luego de eso... Bueno, el nombre del video es que... Prende pero no gira el carrete del hilo. ¿Ya? Luego de eso... Vamos a... Atornillar acá también. No, atornillar no. Aceitar. Bueno. Entonces... También se le echa aceite en todas las partes móviles. Inclusive aquí también. Pero muy poco, ¿eh? Acá muy poco. Casi nada. Aquí. 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 Todas las partes móviles. Debe quedar bien aceitado. ¿Ya? Y luego de eso... Hasta incluso el motor también lo aceite. También aceite el motor. Bueno, para aceitar el motor... Tuve que sacar esta cajita de acá. Y echarle aceite al motor. Bueno, voy a hacerlo ya. Ya, entonces... Allí podemos ver... Ya le saqué la tapa del motor. Le eché ahí. Dos gotas ahí nada más. No a la correa. No a la correa. Solamente... Al... A la bocina. Igual acá también. Aquí se ve una esponja. Ahí se ve una esponja. Y también le eché allí... Como se llama el aceite. Ya. Luego de eso... Ya ahí termina todo. No hay nada más. Estamos bien. Listo. Ahora vamos a terminar de tapar y pararlo. Tenemos el... El aparato listo. Presiono el botón. No hay nada más. Listo. Entonces eso es todo señores. No hay nada más. Cómo... Aceitar la máquina y de pasada... Reparar el... Porta carrete del hilo. Listo. Saludos.